Lente Regional, noticias y opinión. Hoy pues la idea es poder realizar las exequias de los dos compañeros indígenas del pueblo Misak en el cementerio municipal de aquí de Belén de los Zandaquíes. ¿Se van a hacer en el cementerio, el casco urbano de la localidad y no en la zona donde usted está? Sí señor, por digamos consenso de la familia y por las condiciones que presenta la comunidad en el momento, la familia decidió que se hicieran las exequias aquí en el municipio de Belén. Pues digamos porque como ya es de conocimiento desde el día de ayer, digamos que la totalidad de las familias que habitan en el resguardo, la comunidad, se encuentran desplazadas aquí en la cabecera municipal de Belén de los Zandaquíes. ¿Cuántas familias son las que permanecen en la cabecera municipal? En ese momento tenemos alrededor de 19 familias, 90 integrantes, entre niños, abuelas, mujeres y hombres. ¿Sigue siendo la situación compleja en el resguardo El Águila? Sí señor, pues debido a que se ha complicado un poco más la situación de seguridad en el resguardo, fue que las familias se vieron abocadas a trasladarse desde ayer a la cabecera municipal. Y pues en ese momento lo que pedimos es que el gobierno departamental y municipal pueda colaborar para apoyar logísticamente la sostenibilidad de esas familias aquí en el casco urbano de Belén. Marino Ijají Levaza, representante de los cabildos indígenas del departamento del Caquetá, gracias por atendernos en Lente Regional. Hoy se estarán realizando las exequias de los dos líderes indígenas asesinados en zona rural del municipio de Belén de los Zandaquíes. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Esto es todo lo que necesito para volver a clases. Toto te trae los mejores productos para que empieces con pie derecho tus clases. Ve a tu tienda Toto favorita y llévate todo lo necesario para iniciar el año con todas las ganas. O ingresa a www.toto.com Volver a clases, nunca fue mejor.